Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas donde tocamos distintos temas, temas que nos preocupan, que nos interesan, que nos ocupan a todos. Así que muchas gracias por estar ahí y por realmente compartir estos momentos. Gracias. Bueno, por supuesto que seguimos con el tema de las vacunas, de los contagios. Ya a esta altura del partido todo el mundo sabe que el presidente de Argentina está infectado de COVID, habiéndose dado las dos dosis de la vacuna. ¿Qué significa esto? Porque la gente le agarró mucha tristeza, mucha angustia, muchas dudas sobre la vacuna. Hay gente que tiene depresión pensando que la vacuna no sirve o que, bueno, como el presidente de un país, habiéndose dado las dos vacunas, las dos dosis, está contagiado. A ver, esta vacuna, esta y cualquier vacuna, sea la marca que fuere, no significa que cuando uno se da la vacuna no se va a contagiar. Lo que significa es que con esta vacuna uno va a tener unos síntomas más suaves, uno va a estar mejor pasando este virus, esta enfermedad, y además no va a caer en una terapia intensiva, digamos, ¿no? O sea, no va a ser necesario, no va a llegar a un extremo, sino que se aminoran todos los síntomas gracias a las dos vacunas, a las dos dosis. O sea, para todos, amigos y seguidores que siempre escuchan y siempre me siguen, hay que vacunarse. Ustedes ven también que en muchos países países como Israel, donde ya tienen a la población vacunada, los casos han bajado notablemente, ya hay muy pocos casos, y en otros países donde también están vacunando muy muy bien, los contagios realmente bajaron muchísimo. Claro, cuando uno escucha que una personalidad se vacuna con las dos dosis y está contagiado igual, bueno, por supuesto que a todos nos da miedo, pero hay que vacunarse. Es la única manera que vamos a tener de poder tener una vida, digamos que normal, entre comillas, porque vamos a tener que seguir cuidándonos. O sea, mucha gente se vacuna, sale de vacunarse con su constancia y se saca la foto y ya cree que, bueno, está inmune a todo y que ya no le va a pasar nada. No, no es así. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir con los protocolos, con el distanciamiento, con el alcohol, con el barbijo. Solo que en caso de que le dé la enfermedad, en ese caso, va a ser mucho más suave los síntomas y va a poder estar mejor, digamos. Entonces, amigos y seguidores, yo les pido y precaución. Ustedes vieron que ya la gente es como de que dijo basta. Ya en todos los países se están negando a las cuarentenas estrictas. En todos los países es como que están haciendo cualquier cosa. Los gobiernos ponen las medidas, ponen las cuarentenas estrictas y la gente no quiere saber más nada. La gente se va de viaje, la gente se junta, la gente disfruta. Esto da miedo porque, como decía la semana pasada, si nadie hace caso, en poco tiempo más los hospitales van a colapsar, la salud, el sistema de salud de los países va a colapsar y después no tenemos otra solución. Necesitamos que todos o la gran parte de la población esté vacunada para poder sobrellevar este virus, esta pandemia, que incluso hay tantas cepas distintas. Y sobrellevar este tema que es de gravedad. Atención, es de gravedad. Hoy en día uno escucha a muchas personas todavía que no creen en el virus o en la gravedad del virus y dicen no, yo no me voy a contagiar, yo soy una persona sana. Puede uno ser sano, pero puede contagiarse igual. Realmente hay que tomar las precauciones, las medidas. Yo sé que en países como Sudamérica están proponiendo cerrar nuevamente muchas restricciones que creo que van a ser necesarias porque lo importante es tener una cuarentena nuevamente, que volvemos como el año pasado a tener cuarentena. Pero lo importante es tener una cuarentena que comience y termine y el pueblo sepa qué día termina. Lo importante es tener cuarentenas donde la gente diga, bueno, se cierra tal día, en 15 días o un mes se vuelve a abrir todo, bajan los casos, bajan los contagios. Eso es muy importante. No a la deriva, no a ver qué pasa, no con incertidumbres. Ya todos los ciudadanos, todos los seres humanos venimos muy golpeados del año pasado y este año seguimos así. Uno quiere hablar de otro tema, pero bueno, las noticias están a la vista y cuando uno ve un presidente contagiado, una personalidad contagiada, uno cree que esas personas o esos personajes no se van a contagiar porque tienen muchos cuidados, porque están bien atendidos por todo. Bueno, nos damos cuenta que sí, que realmente todos podemos contagiarnos. Desde el más importante al menos importante, desde el más rico al más pobre, todos. Atención con las fiestas clandestinas. Se están haciendo en discotecas, en club nocturnos, bailes habilitados realmente sin permiso, pero se están haciendo bailes en casas particulares, fiestas de 200 personas, 300 personas, por supuesto con alcohol, por supuesto sin barbijos, uno al lado de otro. ¿Qué está pasando? Por favor, tenemos que reaccionar todos. Yo sé que también hay muchos vecinos donde se hacen estas fiestas que están empezando a denunciar, pero no es que denuncian porque son mala gente, denuncian porque todos tenemos miedo de contagiarnos, todos tenemos que estar precavidos, que tener cuidados. Entonces, si al lado de la casa de uno están haciendo una fiesta con 200 personas, bueno, por supuesto que uno tiene miedo. Entonces, entiendo a la gente que a lo mejor sale a decirle al vecino no, no hagan una fiesta o a lo mejor llama a la policía. Entiendo eso porque todos tenemos miedos. Bueno, amigos, lamentablemente seguimos con este tema que es recurrente. Yo quisiera tocar otros temas, pero cada día las noticias van surgiendo y cada día son peores. Cada día hay más contagios, cada día hay más muertos. Y la verdad que ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuál va a ser el destino de cada país que a lo mejor tardan las vacunas? Necesitamos, por favor, que los laboratorios manden vacunas a todos los países. Porque los países ricos ya compraron, ya tienen stock, pero los países pobres no tienen vacunas. Les falta. Están llegando. Estadísticamente se dice que hay países que van a tardar un año más o dos años en terminar de vacunar a la población. ¿Ustedes se imaginan uno o dos años esperando por una vacuna? La gente no va a aguantar más. La gente no lo va a soportar. Y lo que pase va a ser peor, porque la gente está con miedo, pero con miedo de que no llegue nunca la luz. Con miedo de que no llegue nunca ese día que pueda recibir su vacuna. Entonces, la gente comienza a estar en un estado anárquico, en un estado donde, bueno, como va a ser lo mismo, como no me la van a dar, como quizá no llegue la vacuna, hago lo que a mí me guste. Así que cuidado. Y bueno, las plegarias, por favor, para que nos llegue y para que nos cuidemos a todos y cada uno de nosotros con mucha atención, con mucho cuidado. Amigos, ustedes saben que me pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube. Se suscriben, le dan clic a la campanita y nos volvemos a encontrar la semana que viene tratando de que sea con algún otro tema un poquito mejor, un poquito más distendido, un poquito más alegre. Por ahora, esto es lo que nos preocupa y nos ocupa hoy, en cada minuto. Los quiero mucho. Este besito es para ustedes.